El libro de la selva 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 Es una magnífica idea No hay nada que hacer Nuestro jefe verdaderamente es muy sabio Enseguida podremos llevar tranquilamente a cabo La ceremonia de ejecución en la hoguera Será el gran toque final Todos se sentirán contentos y liberados No te desanimes, no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran, no lo encuentran, no lo veo por ninguna parte, ¿a dónde habrá ido? La primavera provocó la selva? La primavera provocó extraño, no lo encuentran La primavera provocó extrañas reacciones este año, tal vez se dejó llevar por la locura ambiente Y si le pedimos a Luri que movilice a la manada para que nos ayude Creo que por el momento ese tipo de solución debe descartarse, todos están muy ocupados viviendo Viviendo sus romances y cantando en la colina Somos casi los únicos que conservamos la calma. No, no vamos a renunciar. Así que sigue buscando a Mowgli por toda la selva. No, no vamos a renunciar. ¡Ey! ¡Buenos días, Mowgli! ¿Qué le pasa? ¿No me oye? ¡Ey! ¡Mowgli! ¿Dónde estás? ¡Mowgli! Discúlpenme. ¿No han visto a Mowgli por casualidad? Eh, no. No lo hemos visto. ¡Vamos deprisa! Si no, los mejores lugares estarán ocupados cuando lleguemos. Es cierto. No puedo creerlo. Estoy soñando. ¿O qué? Si, si, si esto continúa... ¡Cálmate, Bagheera! ¡Cálmate! No es culpa de ellos. La primavera es la culpable. ¡Cálmate, ¿quieres? No debes enfadarte con ellos, sino con el regreso de la primavera. ¡Bien! ¡Bien! ¡Taurosa! Fue muy buena idea esconder un poco de miel en este árbol. ¿Y tú? ¿Quieres probar un poco? ¿No te gusta la miel? ¡Mugly! ¡Mugly! ¿Dónde estás? ¡Mugly! Escucha acá, ¿no has visto a Mugly? ¿A Mugly? Sí lo vi. Caminaba por los senderos que se encuentran a lo largo del río. ¿En serio? Sí, lo llamé, pero no me contestó. Incluso pensé que se veía un poco ausente. En todo caso, parecía muy deprimido. Nunca antes lo había visto así. ¿A dónde iba? Se dirigía hacia la selva. Gracias. ¡Shiel! ¡Quiero saber qué pasa! ¡Oh! ¡Allí está! ¡Mugly! Hace horas que te estoy buscando. Date prisa. Debes regresar a la laguna lo más pronto posible. ¿Qué pasó? Dímelo, Shiel. Hablaremos más tarde. Ahora debo ir a prevenir a los demás. ¿Comprendes? Todo lo que sé es que se los llevaron. El jefe de la aldea, Buldio, y otros más. Entraron brutalmente en la casa y amarraron a toda la familia. Incluso a Meshua. Y se los llevaron de allí. Cielos, eso es terrible. ¿Pero qué fue lo que hicieron? ¡Ah! No tengo idea. Confieso que no comprendo muy bien la forma de funcionar de los humanos. Vamos, tranquilízate, por favor. Comienza otra vez desde el principio, pero con calma. Fue antes de ayer, por la mañana. ¿Sí? ¿Quién es? Bien, les llegó la hora de pagar. ¡Vamos! ¡Todos fuera de aquí! ¡Eso! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¿Quieren dejarnos en paz? ¡Déjenlo! ¡No lo toquen! ¡No! ¡Mamá! ¡A papá! ¡Toma esto, maldito! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ah! ¡Eres tú! Quiero que también aten a la mujer y a la niña. Muy bien. ¡Vamos, arriba! ¡Vengan! ¿Qué hacen? ¡Suélteme! ¡No! ¡Lari, suéltenlas! ¡No! ¡Papá! ¡Camina! ¡Hijo! ¡Oh, querido mío! ¡Ah! Y además, abonen resistencia. ¡Vamos! ¡Clausuren bien las muertas y ventanas! ¡Sí, señor! ¡Y ustedes! ¡Llévenselas a todos de aquí! ¡Ah! ¡Muévete! ¡A favor! ¡Déjenlo en paz! ¡Vamos! ¡Caminan! ¡Muévase! 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 ¡Fuera! ¡Mogli! 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 Por favor, dime a dónde se los llevaron. No lo sé, pero estoy casi segura de que están en algún lugar de la aldea. ¡Qué terrible! ¿Pero por qué los humanos son tan malvados unos con otros? ¡Pobre Mishuah! Los humanos solamente piensan en destruirse unos a otros. Parece que ni siquiera tuvieran leyes. En todo caso, es mejor que vayan sin perder más tiempo. Son capaces de liquidarlos a todos. Mishuah, abuelo, mamá, papá... Creo que todo ocurrió justo a tiempo. Comenzaba a aburrirme. Nada mejor que un poco de ejercicio. Ahora nos enfrentaremos los dos, Buldio, y esta vez será tu piel la que se exhibirá en la roca del consejo. ¡Mogli! ¡No olvides la ley! ¡Está prohibido matar a un humano! Creo que deberíamos irnos. ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Puedes irte sin temor! ¡Yo le avisaré a tu madre loba! ¡Vamos! Se trata de recuperar la piel de un tigre sanguinario... Sí, así es. Esa piel me pertenece. Me la robó un lobo disfrazado de niño de la selva. Un verdadero monstruo. Fue algo increíblemente aterrador. Creí que solo se trataba de un niño como todos. Y de pronto, fue como una sesión de brujería. Se transformó en un lobo enorme. Si hubieras visto sus ojos, lanzaba llamaradas. Los aldeanos estaban aterrorizados. No podían mover ni un dedo. Fue como si toda la aldea estuviera hipnotizada. Cuando logramos recuperarnos, el monstruo había desaparecido con la piel del tigre. Fue algo entre magia y pesadilla. Organizamos búsquedas por todos los alrededores, pero nunca encontramos el rastro de ese demonio. Esa historia de monstruos no me impresiona. Tengo una reputación que me avala. En todo caso, si recupero la piel de ese tigre sanguinario, exijo la mitad de la recompensa. Y si los libero del monstruo, la aldea debe pagarme con cinco cabezas de ganado. ¿Estás de acuerdo? No te preocupes. Si el jefe de la aldea te lo prometió, lo tendrás. Ya verás. No te preocupes. Eso es todo, Luri. Me pareció que sería mejor informarte lo que está pasando. Hiciste muy bien, Balú. Esa gente le ha hecho grandes servicios a mi pequeño Mowgli. Estamos en deuda con ellos. Debemos ir a ayudarlos. Akru, Sura, vayan a ayudar a Mowgli. Les pido que sean prudentes. Deben partir inmediatamente a la aldea de los humanos. Pero ¿por qué te detienes aquí? Vienen humanos hacia acá. ¡Escondámonos! Vi un destello muy extraño. Tuve una especie de presentimiento. Era algo que brillaba a la distancia. Deben ser los reflejos del río. No está lejos. ¡Ah, no! No, no, no. No tiene nada que ver con el agua ni con las hojas. Se trata del destello de los fusiles que traen con ellos. Entonces, en ese caso, es Buldio. Es muy temprano para asegurarlo. Lo mejor es dejar que se acerquen más. Deja de moverte. Respira al mismo ritmo de la hierba y los árboles que te rodean. Escucha. Incluso la tierra respira. ¿Respira? Por supuesto. Intenta respirar a su ritmo. ¿Me has comprendido bien? ¿Descansamos cinco minutos? ¡Oh, sí! Hace un momento me dijiste que quemarían gente en una hoguera. Créeme, nunca he visto algo así. No me perderé ese espectáculo por nada del mundo. Sí, te comprendo. Es un acontecimiento. Elegiste un buen día para venir. Están poseídos por ese lobo maléfico. Toda la aldea está en plena efervescencia. Te aseguro que valdrá la pena. Conozco a ese tipo. Es el viejo cazador. Lo reconozco por el pelo sobre la cara. Por lo que veo fue a buscar ayuda. Escucha, Mowgli. Debemos actuar. Hay que terminar enseguida con esos dos malvados. Pero no podemos quebrantar la ley. Creo que ahora están hablando de cosas que nos interesan. Es mejor que los escuchemos. Vamos, cuéntame sobre esa familia. Son tres adultos. Primero está el viejo estúpido del abuelo. Un hombre muy rico. Su hijo, su nuera y la pequeña Meshoah. Ah, el abuelo es rico. ¿Qué es lo que posee? ¿Tiene monedas de oro escondidas en una jarra? ¿Tiene unas cien cabezas de ganado? ¿Posee tierras? Si tiene todo eso, será muy interesante. Adiviné, ¿verdad? Dime, Buldio. ¿Qué es lo que te interesa más a ti y a los otros? ¿Las monedas de oro, los productos de la tierra o los búfalos? Bien, no importa. Ya sé lo que tengo que hacer. Voy a subir el precio de mis servicios. Pediré el doble como recompensa. Ah, mientras no terminemos con ese monstruo y llevemos su piel como prueba, no podremos hacer nada. No hay que precipitarse. Ya conoces el proverbio. En vez de una piel de oso, es muchísimo mejor tener una de tigre. En lo que a mí respecta, yo prefiero otro proverbio. La venganza es dulce como la miel. Shh, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué están diciendo esos dos? Es abominable. Quieren quemar a Meshoah y a su familia con la flor roja. Debemos ir a liberarlos de inmediato. Espera, no te precipites, Mowgli. No olvides que ambos tienen fusiles. Sí, pero... Por el momento vamos a retirarnos. Debemos pensar en una buena táctica. No puede ser, Mowgli. Lo que piensan hacer es monstruoso. Por una vez, olvidemos la ley y liquidémoslos ahora. Eso nunca. No querrás que lleguemos a ser peores que Sher Khan. Podemos hacer algo mejor. Tal vez sería más inteligente retenerlos cierto tiempo aquí en la selva. Ah, eso es muy sencillo para mí. Me siento absolutamente capaz de hacerlos dar vueltas por toda la selva durante dos días enteros. Bien, hazlo. Ricky y yo iremos a la aldea. Aunque deseen esconderse, nunca podrán escapar a mi vigilancia. Por favor, no hables tan fuerte. Hay un par de... De humanos, sí, los vi. Pero no tienen ninguna importancia. A Kru y Sura están vigilándolos. Están más cerca que ustedes. Ah, pero ¿cómo es posible? Fue Luri quien los envió. Bien, nos veremos más tarde. ¡FORMIDABLE! En verdad cuento contigo, Bagheera. Nos vemos esta noche a la entrada de la aldea. ¡Ey, ey! Dios, Shiva, escucha mi plegaria y salva al menos a Meshoah. ¡No te preocupes! Voy a liberarte, Meshoah. ¡Abuelo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh, Mowgli! ¿Vienes a liberarnos? ¡Meshua! ¡Meshua! ¡Oh, Mowgli! ¡Date prisa! ¡Te lo suplico! ¡Sálvanos! ¡Meshua! ¡Mamá! ¡Mamá, Mowgli! Carin, le serpent Et puis voici ma loulouse, gris, au grubidou Et voici Cherkan, le tigre aux longues, longues dents C'est moi, Mowgli, je vais vous conter ma vie Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits Entrez dans l'aventure avec Mowgli Entrez dans l'aventure avec Mowgli